La ciudad de Guatemala ha crecido muy rápido, más de dos millones de vehículos circulan a diario. En las horas pico, recorrer 10 kilómetros te puede tomar hasta dos horas. Existen otras alternativas al transporte, como lo es el transvetro, caminar o ahora las ciclovías. Una de ellas se encuentra aquí, en la Universidad de San Carlos. ¿Crees que las ciclovías son una alternativa al transporte? Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, uno ya más rápido y nos habíamos montado en la mañana. ¿Es la mejor alternativa, digo, para uno que camina? Sí, yo pienso que sí, porque es bastante útil, porque a veces uno va demasiado tarde y pues llega temprano. En Guatemala, aquí si uno anda en virula, como dicen aquí, se la roban. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues, debería haber tal vez más seguridad. ¿Qué tal, como están? Bien, gracias. ¿Mucho tráfico? Así es. ¿Por qué cree que hay tanto tráfico? Era por el montón de carros. Ah, muchos vehículos, cada día es más por eso. ¿Por qué no usa bus? Ah, porque no sirve el pico para trabajar. Pues sí, hay un poco. ¿Por qué no usa bus? Porque tenemos la posibilidad de usar este vehículo. Mucho tránsito, gracias. ¿Por qué no utilizan bus? Ah, porque está muy peligroso. Mucho tránsito, hay bastante. ¿Por qué no usa bus? Pues, porque mi trabajo no me permite usar el bus. ¿Por qué cree que hay tanto tráfico? Ah, pues, hay debatido vehículos. Mucho carro. Mucho carro. Pero baja el vidrio, si no, no se va a escuchar su entrevista. Bueno, ¿qué abusivo es? ¿Cómo me subió el vidrio? ¿Por qué no usa bus? Ah, porque los buses andan acertando mucho. ¿Andan acertando mucho? Sí. ¿Y por qué cree que hay tanta cola? Pues, de plano los buseros se paran a media calle, como hacen lo que ellos quieren aquí. ¿Cree que la gente debería de caminar más y dejar de usar tanto carro? Sí, definitivamente el vehículo le quita a uno un poquito el pulso de caminar. Caminar es muy sano. Pues, la verdad es que sí, por una parte, pero por otra parte con el tránsito que se hace todos los días y todo eso. Sí, en parte sí, porque es ejercicio, ¿no? ¿Usted usaría la bicicleta como medio de transporte? Sí. ¿La ha usado? Sí. Por supuesto, sí, ningún problema. Claro. ¿Y por qué? Pues, nos ayuda tanto para ahorrar combustible como fortalecer el cuerpo. ¿A qué te sentís más seguro? ¿En un bus, en un vehículo o en una bicicleta? En un vehículo. Pues, en un vehículo. Aquí en Guatemala, si uno no es en bicicleta, lo más seguro es que se la roben, ¿no crees? Sí. Lo más seguro es que aquí en Guatemala, si miran a una chica en bicicleta, es que se la roben, ¿no crees tú eso? No creo. No te hacen asustado y nada de eso, ¿hay seguridad? Pues, ahorita que venía, no había policías allá y por poco me caía porque un carro pasó. Las ciclovías sin duda han funcionado en otras ciudades. Para una noche con veneno, soy yo. Ciclo, biciclo, biciclo, biciclo. ¡I want to ride my bicycle! Biciclo, 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 bicis. Biciclo, biciclo.